Eres como el mar, eres como la luna De las noches me hagan la venta y el amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción A esta triste canción de amor 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 Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Parecía que estaba esperando tu momento de partir Parecía haber observado mis momentos juntos Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Quieres nacer a los dos, vienes a estar más De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor De las noches me hagan la vida, a esta triste canción de amor Mi soledad, siempre pertenecibo a ti, mi soledad, siempre pertenecibo a ti, mi soledad, siempre pertenecibo a ti. Mi soledad, siempre pertenecibo a ti, mi soledad, siempre pertenecibo a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.